Vamos con el video del día, las imágenes que corresponden a una playa de Rhode Island a donde llegó una invasión de libélulas. Vea usted, ahí se vivió una escena digna de una película ya que decenas de personas temerosas las vemos corrieron a refugiarse y cubrirse con las toallas llenas de arena para protegerse de los insectos. Según expertos, las libélulas se trasladan debido a la sequía en los pantanos y cienegas porque nadie debe tener miedo de quedar atrapado en un enjambre de ellas, pero sin duda sí se llevaron un buen susto.